buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de php en el vídeo anterior estuvimos viendo la matriz dollar get y hoy para variar un poco vamos a ver algo completamente distinto voy a enseñaros los tipos de las instrucciones que existen para validar para validar si una variable cumple una cierta condición de acuerdo entonces vamos a ver un poco en qué con qué tipos de instrucciones tenemos por si queremos comprobar si una condición existe o si queremos elegir un trozo de código entre una serie de opciones entonces esto bueno si hayáis visto los vídeos de java y de javascript la gran mayoría de cosas que voy a ver o sea que voy a dar son muy muy parecidos por no decir prácticamente iguales simplemente va a haber una diferencia que lo vais a ver en la descripción del vídeo que es el apartado de el sí ahí ese pues si lo podéis mirar mirarlo pero vais a intuir un poco rápidamente de qué para qué sirve de acuerdo si no si es la primera vez que veis estos condicionales os invito a que veáis todo el vídeo de acuerdo bueno pues vamos a empezar en primer lugar si nosotros necesitamos validar una cierta condición lo importante es que la condición que vamos a evaluar al fin y al cabo tiene que ser una expresión boleana en qué consiste esto de una expresión boleana significa que tiene que ser la traducción tiene que acabar a la hora de ejecutarse por el intérprete tiene que acabar o en verdadero o en falso no puede acabar una casa no puede ser una condición que acabe por ejemplo valiendo hola porque entonces intérprete no va a saber qué hacer con ello realmente si va a saber hacer con ello y va a interpretar que es cierto de acuerdo entonces si queréis que se ejecuten bien estas estas instrucciones de condición es importante que la expresión se reduzca a un valor verdadero o falso en inglés true o false de acuerdo entonces cómo se introduce una condición en php pues bueno php también tiene el operador if al igual que la gran mayoría de 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 lenguajes de programación y es if y dentro de los paréntesis tenéis que poner la condición a evaluar en este caso lo que yo voy a hacer es decirle que me coja la página y validez si es la página número uno y entonces aquí imprima es la página uno y si no es una página distinta distinta a uno esto es prueba red no lo tengo ejecutando muchas veces hay que ver no está ejecutándose htp bueno la es el sobra pero porque me dice que no lo encuentra es prueba pues prueba uno es prueba uno ahora ahora mismo es una página distinta a uno porque porque no le hemos pasado parámetros vamos a pasarle el parámetro página igual a uno porque me dice que es distinto ah porque he puesto mala condición muy bien brillante es la página uno si ponemos la página dos te dice es una página distinta a uno cuando sale junto por los saltos de líneas y no aplicamos aquí un salto de líneas con etiqueta de html no aplicas salto de líneas de acuerdo porque acordar que esto acaba el intérprete de php acaba renderizando por defecto a contenido html entonces es una página distinta a uno si vuelvo a poner uno te dice que es la página uno eso son las condiciones y no tiene más misterio lo que hay aquí tiene que traducirse a una condición y claro algunos se preguntarán ok y en qué consiste una condición cómo se forman las condiciones propiamente dichas en php pues bueno una las condiciones generalmente son binarias aunque no tienen por qué ser binarias ¿de acuerdo? existen operadores que se llaman unarios ahora mismo en php ahora mismo en php no recuerdo si lo hay creo que sí que lo había pero ternarios no ternarios sí que no hay en java sí que están unarios, binarios y ternarios y de hecho los tres podían ser condicionales perfectamente pero en php no en php creo que son unarios y binarios entonces la gran mayoría son binarios y son precisamente esto que hemos hecho aquí están compuestos como ya lo dice el nombre binarios de dos partes que pueden ser o constantes o variables de hecho aquí le podemos poner otra variable si quisiéramos podemos decirle oye que esto es igual a lo que vale páginas son tres es esto es igual a lo que vale páginas y aquí bueno vamos a ponerlo en una eso distinta ponerlo aquí y esto aquí para que no haya problema vamos a hacerle un eco br para que haya un salto de línea y aquí decirle oye esto es igual a esto y entonces aquí decirle son iguales son distintos son iguales son distintos ejecutamos el código obviamente como páginas no existe da este error de acuerdo te está diciendo oye que esto no existe y entonces la condición se traduce a falso vamos a añadirlo vamos a poner dos te dice que son distintos y si ponemos que es uno te decimos que son iguales y aquí lo cambiamos a dos dos te dice que es una página distinta a uno porque hemos puesto esto y te decimos que son iguales y ahora ponemos que estos cuatro por ejemplo te dice que son distintos de acuerdo entonces los binarios están formados por dos partes y hay un operador en medio en este caso nosotros hemos puesto el igual igual el igual igual es el operador y significa igual y devuelve verdadero cuando ambas partes son iguales entonces los operadores que existen en PHP son el igual igual para la igualdad el distinto igual para cuando son distintos que también se puede colocar de esta forma esta forma también es admitida yo utilizo más la primera esta un poco porque vengo de Java y tiro de aquí pero los que los que hayáis utilizado principalmente MySQL y no habéis utilizado Java posiblemente os decantéis más por esta incluso porque esta es esta es el estándar de MySQL ¿de acuerdo? luego está el menor que es menor que el de la izquierda tiene que ser menor menor que el de la derecha mayor menor igual y mayor igual no creo que tenga mucho que explicar ¿no? menor que el de la izquierda que el de la derecha mayor el de la izquierda que el de la derecha menor igual el de la izquierda que el de la derecha y mayor igual el de la derecha que el de la izquierda que el de la derecha ¿de acuerdo? y luego hay uno que es este que es el símbolo de negación entonces nosotros podemos coger y aquí decirle oye niega la condición esta por ejemplo niega esa condición entonces esto lo revierte entonces cuando sean distintos pondrá que son iguales ¿veis? pone son iguales y cuando sean los dos exactamente igual van a poner que son distintos porque nosotros con este operador hemos negado la condición ¿de acuerdo? ok pues sabiendo eso ya sabemos montar condiciones ¿de acuerdo? una condición simplemente se forma con esos operadores no necesitáis más y acorda en java era más complicado porque teníamos tipos en php no hay tipos en las variables por lo que aquí perfectamente no os tenéis que preocupar de que un tipo sea distinto al otro podéis hacer estas comparaciones al igual que en javascript porque no hay tipos y al no haber tipos él simplemente va a validar que sean exactamente iguales en valor ¿de acuerdo? en java es mucho más complicado por el tema de objetos y demás pero es un lenguaje muy muy equipado ¿de acuerdo? ok pues bueno pues continuando con el if hemos explicado bueno que de hecho ya lo he hecho aquí el if nos permite indicarle la condición y dentro del cuerpo del if tenemos el conjunto de instrucciones que queramos que se ejecute si la condición es verdadera en este caso hemos ejecutado el son iguales y si queremos poner la condición contraria que que se tenga ejecutada queremos que se ejecute si es cierto esto y si no es cierto esto otro tenemos este operador este esta palabra reservada o operador denominado else else tendrá entre llaves es el cuerpo o el conjunto de instrucciones que se ejecutarán cuando no cuando la condición no se cumpla la condición que se ha definido en el if ¿de acuerdo? es simplemente eso con el if else no tiene más misterio es un operador de los más sencillitos de utilizar de los prácticamente de los primeros que se aprende pero PHP lo complica un poquito más y a diferencia de otros lenguajes bueno en Java ¿qué pasa? imaginaos imaginaos de que si ese if o sea si ese si el if no se cumple queremos ejecutar un else pero dentro de ese else queremos ver si es posible una tercera opción voy a poner el ejemplo por ejemplo imaginaos que queremos decir los números ¿de acuerdo? nosotros queremos imprimir los números en letra entonces hacemos get de página es igual igual a uno queremos decirle eco es la uno y si no pues queremos poner la dos pero también queremos validar si es la tres claro nosotros no podemos ponerlo fuera entonces aquí se recurre al anidamiento de ifs y es añadirle aquí otro if dolar get página igual igual a dos entonces eco es la dos y aquí vendría otro else y aquí otro if dolar get página igual igual a tres eco es la tres etc no voy a seguir ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? claro ¿qué problema lleva esto? que esto como tengáis diez opciones que en este caso serían diez opciones tenéis una parrafada tremenda de ifs y claro y esto acaba siendo no elegible php para simplificar esto unio crea un operador nuevo combinando este else con este i y nosotros podemos reducir esto a un else y aquí obviamente ahora sobran dos llaves porque las hemos quitado fijaros bien perdón tres y aquí cerramos fijaros bien como lo hemos reducido este operador es cuando tenemos que crear anilamiento pero no queremos tener el else y luego el i porque luego tener en cuenta una cosa una cosa que no he explicado las llaves tienen que estar balanceadas esta llave que hemos abierto con el i tiene que cerrarse posteriormente si nos dejamos uno por cerrar vais a recibir un aviso del del intérprete diciendo oye que me he encontrado una cosa que está aquí abierta la línea 36 y cuando he llegado a la línea 40 que es la última que es esto de aquí que es el final del fichero php que se está ejecutando interpretando no encuentro la llave de cierre no hay llave de cierre la vais a tener que poner de acuerdo la ponéis y entonces ya ejecuta correctamente de acuerdo y obviamente ahora mismo como la página no es ninguna de esas directamente es que no está ejecutando nada este código de acuerdo pero bueno tenéis este operador y este operador evita dos cosas evita el problema de elegibilidad los he dicho de tenerlo tremendamente largo un montón de ifes habitados y luego la segunda ventaja es el balanceo de llaves evitáis el problema de que os olvidéis por poner una llave etcétera de acuerdo es muy fácil dejarse por cerrar una llave de acuerdo propiamente dicha y esto simplemente con esto simplemente ya tenéis mecanismos para crear vuestras propias condiciones y condiciones anidadas pero lo podemos llevar un poquito más lejos porque claro yo aquí he dicho que son diez números claro aplicar un if el sif de diez veces bueno nueve el sif acaba siendo muy largo ¿hay alguna manera de simplificar este código? sí hay una manera de simplificarlo y es con la instrucción switch que también existe en otros lenguajes de programación aquí simplemente pues podemos decirle aquí ya no le pondríamos una condición propiamente dicha sino que aquí lo que iría es una expresión a evaluar una expresión a evaluar en este caso le estamos diciendo que queremos evaluar el contenido de página de lo que vale página dentro de la array del get y abrimos y a continuación dentro del switch por cada uno de los posibles valores que hay dentro de esta variable le tenemos que definir mediante una palabra reservada denominada case cada uno de los valores posibles que pueda llegar a tener tener entonces aquí le podemos decir case 0 case 1 case 2 y con vuestro permiso los voy a copiar esto lo hace porque el id interpreta de que está uno dentro de otro porque le falta una instrucción que veremos a continuación de acuerdo pero de momento no la voy a incorporar simplemente porque quiero que veáis el efecto que hace de acuerdo esto es importante porque mucha gente mucha gente esto acaba cayendo 7 8 9 he puesto 0 ¿no? si 9 y ya está y aquí pues le voy a decir para simplificarlo voy a decir excel y sabiendo que se imprime la misma línea aquí podemos decirle eco 0 incluso podemos meter el valor en una variable y luego imprimirlo juntos ¿de acuerdo? de hecho mira vamos a hacerlo así podemos decir dólar x dólar x es igual a esto y luego decirle dólar x es igual a 0 dólar x es igual a 1 dólar x es igual a 2 a ver el que sepa eso ya me dirá todo haciendo una garrafada pero sí lo sé que estoy haciendo una garrafada ¿ha costó? dólar x es igual a 4 dólar x es igual a 5 dólar x es igual a 6 dólar x es igual a 7 dólar x es igual a 8 dólar x es igual a 9 y después de este if else como tenemos el valor de x x es el y acordaros que con un punto podemos concatenar el valor de x de acuerdo o si lo estamos haciendo con un print no perdón si lo estamos haciendo directamente con las dobles comillas lo podemos hacer directamente de acuerdo podemos decirle eso o concatenarlo con el punto si lo estamos haciendo con comillas simples entonces nosotros podemos coger mandarlo imprimir y dice uy pone que es el 9 que ha pasado aquí se ha ejecutado el último ¿por qué? es por el funcionamiento del switch y este es un error que comete mucha gente ¿de acuerdo? es un error que prácticamente todas las semanas lo veo alguna vez siempre y es es por así es por es por como funciona el switch el switch lo que hace es meterse en el en el en el el switch que se cumpla de hecho lo vamos a ver con un ejemplo o sea vamos a verlo fijaros bien voy a imprimir unos ecos por medio para que veáis lo que hace voy a imprimir estos dos ¿de acuerdo? estos dos y el 9 para no alargarlo mucho el vídeo le damos ejecutamos y vais a ver que pone 4, 5, 9 es el 9 es decir ha entrado aquí o incluso vamos a poner aquí para que veáis que no entra en el 0 veis que el 0 no sale dice 4, 5, 9 es el 9 y es porque una vez calculado el case por defecto lo que hace es ejecutar lo que hay aquí y luego continúa con el siguiente case que haya y este con el siguiente case y este con el siguiente case y este con el siguiente case entonces me diréis bueno entonces lo que me ha explicado no me sirve sí, pero os falta una cosa muy importante que es una instrucción en concreto denominada perdón denominada break break es una instrucción que lo que permite es decirle que debe salirse de ese switch o bucle cuando veamos bucles el próximo día esto significa esto es lo que este instrucción lo que le querrá decir es oye tienes que terminar el bucle ya no quiero que se ejecute más el bucle entonces ahora vamos a ponerle el break y veis que cuando ponga el break va a poner que es el 4 y pone que es el 4 porque llega aquí se ejecuta el x es igual a 4 le hace un break y se sale ¿qué pasa si yo ahora cojo y le paso la página en una página que sea distinta de esas por ejemplo la 14 uy pone que es el blanco ¿por qué? porque ninguno de estos keys ha cumplido le podemos definir un valor por defecto en caso de que no sea ninguno de esos porque puede ser que hayamos contemplado un valor no existente sí hay otra palabra reservada denominada default que lo que nos permite es ejecutar un conjunto de instrucciones siempre que se cumpla siempre que no se cumpla los previos ojo y cuando digo los previos significa todos los que hay encima tened en cuenta que este valor es si no lo encuentra entonces ahora mismo si yo ejecuto lo de a 14 dice que ahora es el desconocido ¿de acuerdo? es un número desconocido porque no ha entrado por ninguno de estos keys por tanto se ejecuta el case del default ¿de acuerdo? bueno y con esto vamos a dejar el vídeo de hoy queda una cosita para explicar dentro de de estos de los operadores que lo explicaré el próximo día ¿de acuerdo? antes de explicar el post daremos este este vídeo ¿de acuerdo? para que lo lo tengáis en vuelta un poquito más de explicación de de condicionales pero bueno las condiciones tener en cuenta que los condicionales para ejecutar una serie de instrucciones según la condición son el if luego con las alternativas por si no se cumple la condición else o el sit por si queréis añadir una nueva un 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 el sit anidado y y luego la instrucción suite por si hay una serie de valores cuando necesitéis que se ejecute una serie de instrucciones por cada uno de los valores posibles ¿de acuerdo? pues nada nos despedimos por hoy no os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones nos vemos hasta luego no os olvidéis no os olvidéis no os olvidéis no os olvidéis